24 horas central Sufrir el robo a mano armada del auto es una experiencia traumatizante pero que se lleve en el vehículo con su hijo de un año es una experiencia brutal Bueno eso vivió precisamente una madre que 25 minutos después recién pudo recuperar a su guagua Mi mamá miró por la ventana y vi una guagua que estaba llorando acá afuera La entramos, pues no cachamos y la habían abandonado Ella escuchó al bebé llorar y salió y lo entró ahí al antijardín Tengo un niño de 5 años, me imagino a esa pobre mujer teniendo un bebé de un año que no sabe dónde iba a parar en la ciudad Presentamos 24 horas central ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias La desesperación es evidente y además comprensible Sufrir una encerrona, querían robarle el auto pero también se llevaron a su hijo de un año Lo que vino después fue una odisea Mientras pedía ayuda, los delincuentes junto a su hijo volvieron a pasar frente a ella ¿Cómo terminó esta historia de 25 minutos de terror? Ponga atención A través de ese vehículo, dicho móvil, va a una menor de un año anterior Empecé a escuchar gritos, desde el piso 8, gritos, decimos, mi hijo, mi hijo Mantené pendiente y su paciente Cada segundo contaba, se buscaba a una guagua de un año Esta moto pasa por Calle Lazo, en San Miguel Su objetivo, el auto donde una madre y su pequeño hijo esperaban Repentinamente aparecen dos sujetos a bordo de una motocicleta Uno de ellos desciende de la motocicleta Y promueven un armamento de fuego, la intimida y la hace descender del móvil Ella fue por la puerta del copiloto Necesitaba bajar a su hijo Pero a los delincuentes no les importó Se llevaron el vehículo con él en su interior Una camioneta trató de seguirlos Mientras la madre pedía desesperadamente ayuda Solo era el comienzo de su pesadilla El auto se volvió a dar una vuelta Entonces ella pensó que le venían a devolver al agua Fue terrible y pasaron de largo Varios vecinos salieron a buscarse, encontrar al niño Ya que estaban preocupados de que le podía pasar algo Por 25 minutos el paradero del hijo de esta mujer fue un misterio La búsqueda era incesante Me imagino a esa pobre mujer teniendo un bebé de un año Que no sabe dónde iba a parar en la ciudad Eso es totalmente terrible, es inaceptable Demasiada potencia porque imagínate cómo se pudo sentir esa mamá A casi 11 kilómetros de este lugar En avenida Diego Portales, en el bosque Una vecina escuchaba este ruido Ella fue a cerrar la ventana y dice que había sentido un momento antes Como una acelerada, una acelerada fuerte A toda velocidad los asaltantes escapaban La guagua la dejaron ahí Sentado en su silla, sin importarles nada Habían dejado al niño de un año Ella me vio el bebé y al tiro dijo mamá Y lloraba, como que llamaba a la mamá Porque es un bebé chiquitito Avisaron a la policía 20 minutos estuvieron cuidando a la guagua El bebé igual estaba un poquito asustado Pero no lloraba ni nada Igual nosotros lo entramos, le pusimos monito Y tratamos de calmarlo Un caso que impacta y que incluso podemos decir Genera impotencia Acá, nada pudo hacer la madre para bajar a su hijo Otras veces hemos visto como las familias Crean protocolos frente a la delincuencia En esta zona de San Miguel Este tipo de delito ha aumentado en casi un 50% En comparación al año anterior Hace mucho tiempo que está pasando esto Los portonazos, de todo en esta cuadra Esta cuadra es muy sola en la noche Se han robado autos cuando la gente viene a dejar a los niños al colegio O los viene a retirar Aquí anda, mucha delincuencia, mucha ¿Me entiendes? Muchos portonazos, cerrados De todo, de todo, aquí se ve de todo amigo Siempre pasa porque mira, allá en la otra esquina Eso es a cada rato A cada rato que se estaciona Y se llevan los autos 12 horas después del violento robo del auto con el bebé dentro El vehículo fue encontrado en una calle del bosque Este es un pasaje interior No es una vía que tenga alta fluencia vehicular cooperional Por lo cual, que nos pueda dar luz a nosotros De que estos sujetos podrían tener algún conocimiento del sector De los delincuentes no había rastro Aún no han sido capturados Pero se les busca por el delito de robo con retención Arriesgan una pena que va Entre los 10 y 20 años Atención con estas imágenes Sacó un martillo Rompió pantallas, computadores Y todo lo que encontró a su paso Bueno, es bien increíble Fue la iracunda reacción que tuvo este hombre De nacionalidad haitiana En el interior del aeropuerto de Santiago Ahora, según él Perdió el control porque no reconocieron su pasaje Asegura haber sido estafado Un día de furia El protagonista, un hombre de 34 años de nacionalidad haitiana Que no pudo embarcar rumbo a su país de origen Y que explotó de rabia y frustración Rompió a martillazos Pantallas y computadores demostradores del aeropuerto de Santiago Poniendo además en riesgo a quienes estaban a su alrededor Y claro, la pregunta que probablemente todos se hicieron Es por qué portaba un martillo Emanuel Boni vive hace 6 años en Chile Y ejercía labores de construcción El martillo era parte de sus herramientas Pero que gatilló su reacción irracional En un primer momento se habló de un cobro por exceso de equipaje Luego la falta de visa para una escala en Estados Unidos Rumbo a su país, Haití Pero con el paso de las horas La historia fue sumando nuevos elementos Básicamente habría un conflicto asociado A la reserva del pasaje del vuelo Problemas para el abordaje Que no constaba su reserva Y bajo esas circunstancias El imputado se habría enojado Y premuido con un martillo Habría roto y dañado distintos utensilios Del interior del aeropuerto Estafado y sin visa Emanuel aún no lo puede entender muy bien Habla poco español Y asegura haber comprado su pasaje Dentro del aeropuerto Con un valor superior al millón 400 mil pesos Y según él Con bastante tiempo de anticipación Se compró antes Tiene como un mes Se compró el pasaje Con una persona Una señorita Con un hombre Adentro hago puesto Yo no sabía nada Solo me compro el pasaje Para viajar en Haití Por ahora se determinó Que la investigación Durará 90 días Para así lograr establecer Que fue lo que realmente ocurrió Y que él lo habría estafado Mientras tanto Quedó con firma mensual Arraigo nacional Y con prohibición De acercarse al aeropuerto ¿No sientes que cometiste un error Al haber roto los televisores Y las máquinas Yo no tiene culpa Lo preocupante es que este hombre Quedó completamente a la deriva Según su versión Vendió todo pensando En que volvería a su país Ni siquiera logró constatar Un domicilio en la audiencia Insiste en que logrará viajar A pesar del dictamen ¿Vas a seguir intentando viajar? Sí, yo voy a viajar Si él da mi espacio para viajar No va a hacer más problemas conmigo Lo cierto es que esta violenta E inesperada reacción Generó pánico Entre los pasajeros y funcionarios Que presenciaron la furia de Emanuel Afortunadamente Nadie salió herido Un hecho aislado Dicen desde el aeropuerto Pero que los preocupa Lo que hicieron los pasajeros Fue lo correcto No acercarse a este tipo de personas De todas formas La primera vez que tenemos Un ataque de esta magnitud Con este tipo de destrucción Lo que sí nosotros Hemos advertido un aumento En la cantidad de agresiones Agresiones verbales Personas que empujan a funcionarios Y estamos contactando a la autoridad Para ver cómo podemos Trabajar esta situación Por ahora se ha hablado Un avalúo de cerca de 20 millones de pesos En pérdida La investigación Deberá aclarar también Su propia denuncia de estafa Aunque nada justifique su actuar Por lo pronto El hombre imputado Por el delito de daños Deberá permanecer en Chile Y sin poder viajar Por al menos Tres meses más El abogado Luis Hermosilla Fue trasladado Hoy Al penal De Capitán Llaver Un recinto Donde han estado Detenidos personajes Reconocidos De nuestro país Así por ejemplo Hoy Hermosilla Se enfrentó cara a cara Con algunos De los protagonistas Del caso Que hoy lo tiene Tras las rejas Los hermanos Daniel Y Ariel Sauer Ahí también está El exalcalde De Recoleta Daniel Jadue Y su ex mano derecha Matías Muñoz Así como también Los hermanos Daniel Y Andrés Lassen Condenados por estafa Y el suboficial En retiro de gendarmería Miguel Carrasco Méndez En otra de las celdas Está nada menos Que Rodrigo Toppelberg Quien recordemos Confesó Que él fue El que filtró Los audios Además Era socio De los hermanos Sauer Al lado de él Estaría La celda De Luis Hermosilla ¿Qué pasó hoy En este caso? Vamos con los detalles El gobierno Interfiere Y trata De sacar ganancias Antes de que haya Condan No sé dónde Estudió el ministro De justicia Esto ya parece Una funa Fue parte De la dura Remetida Del abogado Juan Pablo Hermosilla A un día De la detención De su hermano Luis La defensa Del influyente jurista Anunciaba A primera hora Un recurso de amparo Para ser trasladado Desde el anexo Santiago 1 Donde pasó Su primera noche En prisión preventiva A Capitán Llaver Con fuertes Emplazamientos A la moneda Yo soy una persona De izquierda Como ya le he señalado a usted Yo voté por el presidente Soy partidario De este gobierno Y me parece inaceptable Lo que está pasando Acaban De enviar a la cárcel En prisión preventiva A un señor Que se creía Todopoderoso Al señor Hermosilla Qué bueno Que los que se creían Poderosos Vayan también a la cárcel Esa fue La declaración Del presidente Boric Que generó La indignación Del abogado Juan Pablo Hermosilla Una declaración Que a juicio De la defensa Constituye Una politización Arbitaria del caso Los matones Golpean a la gente Cuando está en el suelo Eso no se hace Salir a celebrar La prisión De una persona Yo no lo hago Ni siquiera En los casos No sé De abuso sexual O violación Que me toca Esta es una situación De abuso Que además Muestra un factor Político Evidente Duras críticas De Hermosilla Que generaron Un fuerte cruce Con el gobierno Es que más temprano El ministro de justicia Emplazaba Emplazaba Al influyente Abogado Y su defensor Asegurando Que se le está Dando el mismo trato Que a cualquier chileno Que don Juan Pablo Hermosilla Tiene que hacer Una distinción No puede lograr En la prensa Lo que no pudo lograr En una sala de audiencias El señor Juan Pablo Hermosilla Reconoce En su recurso Amparo Una comunicación Ilegal A él No le corresponde Y es impropio Que se comunique O trate de comunicarse Con personal Del ministerio de justicia Para que se pueda Obtener Un traslado Respecto del cual El único organismo Competente Para este fin Es Gendarmería de Chile Y el juez de garantía Era la denuncia Que realizaba el gobierno Justo cuando Minutos más tarde El tribunal Acogía la solicitud Del imputado Y con un importante Téngase presente Oficializaba El traslado De Luis Hermosilla Desde Santiago I A Capitán Llave Para muchos Una cárcel VIP Especializada En detenidos Por delitos económicos O de baja peligrosidad Con alta connotación pública Por allí Han pasado Rafael Garay Jaime Orpis El expresidente De La Polar Pablo Alcalde O Francisco Frey Allí Luis Hermosilla Ya comparte Dependencias comunes Con varios implicados En el caso audio Como los hermanos Daniel y Ariel Sauer El ex socio De Factop Rodrigo Toppelberg Y el ex alcalde De Recoleta Daniel Jao Parece que es bastante habitual Que cuando personas Que han tenido Contacto con la política O que han estado En esferas del poder Son investigadas Por algún delito Acusan Que esto es una persecución política Lo que tenemos que hacer Como sociedad Si queremos Que realmente Se demuestre Que en Chile La justicia Es la misma Para todos Es perseguir Todos los delitos Por igual Él hace un comentario Sin que nadie se lo pregunte O sea En el fondo Hay una autotradición Del mismo Y es por eso Que uno Desearía Que el presidente Boric Habite bien su cargo Y no haga comentarios Que no corresponden Justamente Este es un jefe de estado Tensión entre la familia Hermosilla Y el gobierno Por las declaraciones Del presidente Que tensionaron También al congreso Y que llevaron Al abogado Juan Pablo Hermosilla A plantear La posibilidad De abrir Todos los whatsapp De su representado Con la idea De terminar Con las filtraciones Por goteo No me parece Aceptable Que cada semana Aparezca uno nuevo Y uno dice Con qué criterio Y quién está escogiendo eso Y ahí es donde yo digo No lo sé No tengo idea Porque para eso Ustedes tienen Secretos fuentes Aquí Le estoy pidiendo Copia Al ministerio público De estos antecedentes Para poder Hacerlo público Vamos a ir en seis meses más Hoy que encontramos otros Si los conocen todos ya Un teléfono Que ha provocado Múltiples esquirlas Caso audio Que no baja de temperatura Pese a la prisión preventiva De Luis Hermosilla Bueno y a propósito Otra indagatoria Que se abre A raíz del caso audio Es una investigación penal En contra del Ex fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra Esto tras conocerse Polémicos intercambios De información Entre el ex persecutor Guerra Y Luis Hermosilla Ambos sabrían Habían tenido conversaciones Cuando Guerra Estaba a cargo De la fiscalía Oriente La información entregada Por medios de comunicación Asegura que Hermosilla Se contactó Con el ex fiscal Para conocer Antecedentes De casos como Penta Dominga Ex Salmar Y la causa penal Seguida en contra Del ex director De la PDI Héctor Espinosa Según Ciper Chile Hermosilla Se contactó Con Guerra Para conocer Si la investigación Por el caso Penta Apuntaría Andrés Chadwick O a sociedades Vinculadas al ex presidente Sebastián Piñera Según Ciper Ambos habrían comentado Que debían contactar Al ex ministro del interior Para comillas Darle una salida Al caso El fiscal nacional Alge Valencia Designó al fiscal regional De Arica Y Parinacota Mario Carrera Para que dirija Esta investigación Penal Vamos a otro tema Se conocían Desde la adolescencia Incluso compartieron Cárcel Muchas veces Bueno Según la PDI Después de salir de prisión Continuaron en el mundo delictual Cada vez con más violencia Al punto que uno de los integrantes Se amenazó de muerte A su propia madre Dale tu corte Oiga aceite Que tuvimos que arrastrar Creo que anda con una cementa Me callita Le dijo al que me iba a matar A mí El angustiante relato Es de la madre De Omar Alejandro Barros Ramírez La mujer fue amenazada De muerte Por su propio hijo Le iba a matar A mil tías Y yo le digo Si yo no le tengo miedo No Y me quiero matar Que me muerto Y claro Si en este caso Su actuar Deja en evidencia Además Que es superior A los vínculos De parentesco De familia O al deber de respeto Que se tienen Los vínculos De familia Demuestra la peligrosidad Del grupo Si bien esto pudiese Parecer de fantasía En el procedimiento Efectivamente Se encontró Una submetralladora Que está a disposición De todo el grupo delictual Por un año La brigada investigadora De Linares En conjunto Con la fiscalía Del Maule Siguieron a una banda Amante De las fotos Y videos Al grupo Se le conoció Como los detonados Que es la jerga Propia Delictual Significa personas Que están En ese minuto En una situación De incumplimiento Delictivo reiterado Es decir En una escala De delito La banda está vinculada A robos con intimidación Homicidio frustrado Y a la ley De drogas y armas Estamos hablando De submetralladoras De pistolas Hay un constante Alardear Del poder de fuego Que sostienen Estamos entendiendo Que también Estos disparos Eran muchas veces Dirigidos En contra de las personas O contra propiedades De puede ser Otras bandas rivales O contra Personas que ellos Necesitaban Que se sintieran Intimidados El Omar Tiene que caer Preso Para que entienda Pues si lo ha tenido Todos estos días En la casa Este es el agradecimiento Omar tiene 24 años Era uno de los blancos De la PDI Mantenía además Órdenes de detención Por dos delitos De amenazas Y ocultamiento De patente Un delincuente Tan peligroso Que hasta su propia madre Corría riesgo A pesar de su Incondicional cariño Yo les dije Temprano Vengan a almorzar En la casa Que tenía de todo Hay una orden De alejamiento Impuesta por la madre Hace su propio hijo No obstante En el momento Del procedimiento El joven Fue detenido En la casa De la madre Quien lo había disculpado Los integrantes De la banda Se conocían Desde la adolescencia E incluso Compartieron cárcel En total Hubo 10 detenidos De los cuales 5 están En prisión preventiva Incluido El hijo del año Ya Escúchatele Me encanta Chao Los quiero Todos Preocupación Generó en la zona Más austral Del país Una alerta Sobre la vulneración De nuestro espacio aéreo Una situación Que motivó El despliegue De aviones De la fuerza aérea Que se encuentra Investigando los hechos Mientras Algunos apuntan A Argentina Desde ese país Niegan cualquier incursión Cerca de las 20 horas En la zona oriental Del estrecho de Magallanes Existió una alerta De tráfico aéreo No identificado Esa fue la alerta Que encendió Las alarmas Al extremo sur De nuestro país Una aeronave Habría ingresado Al espacio aéreo chileno Sin autorización Lo que generó Una respuesta De nuestra fuerza Aérea De lo cual Nuestra fuerza aérea De Chile Activó Los protocolos Despegando Los aviones F-5 En resguardo De nuestra soberanía Un operativo Que habría movilizado Este martes en la noche A un helicóptero Bell 412 Con visión nocturna Un avión Twin Otter Y dos aviones F-5 Para supervisar la zona Estos últimos Están destinados A este punto Según los expertos Porque facilita Enfrentar Las condiciones climáticas Del lugar Un avión Es un caza Liviano Es un avión Multirol Tiene Dos cañones De 20 milímetros Muy fiables Tiene Misiles Aire a aire De corto alcance Que son guiados Por un infrarrojo Un protocolo Activado por la FACH Que generó Expectación Por saber De dónde Era la aeronave Las miradas Las miradas Apuntaron rápidamente A Argentina Ya que la alerta Emitida por nuestro país Fue en la zona oriental Del estrecho de Magallanes Uno de los tantos puntos Limítrofes Con el país Trasandino Sin embargo Desde el gobierno Aseguraron Que no se podía señalar A Argentina Como la responsable Ya que se habría Tomado contacto Con las autoridades Aeronáuticas De la ciudad Trasandina De Comodoro Rivadavia Que descartaron Tener información Sobre vuelos Planificados A esa hora De todas maneras El presidente Gabriel Boric Aseguró Que recibió Un informe Al respecto Y una investigación Para establecer De qué se trataba El origen De esta nave También el tipo De nave Que era Lo importante Es saber Que la población Sepa Que aquí Todo actuó Como corresponde Se identificó Esta aeronave Se actuó De acuerdo Al protocolo Pero ¿Qué significa Que se viola El espacio aéreo De nuestro país? Al tener Plena soberanía Sobre el espacio aéreo Ninguna Aeronave Militar O de Estado Extranjera Puede Sobrevolar Nuestro espacio aéreo O ingresar A nuestro espacio aéreo Sin autorización Desde Argentina En tanto Le han bajado El perfil A esta situación Y solo algunos medios De comunicación Han publicado Que desde su gobierno Han negado Su participación Ya que afirman Que el martes Solo habían realizado Un vuelo Por la aerovía Y bajo control Entre las 15.35 Y 16.55 De la tarde Además Señalaron Que no deberían Descartar Que haya sido Una aeronave Chilena O británica Y a propósito Argentina Con este trailer Que estamos viendo El presidente De ese país Javier Milei Anunció el lanzamiento De su serie Autobiográfica Sobre su llegada Sobre su llegada al poder Hablamos en exclusiva Con el creador De esta producción Que ya desata Polémica En medio de la crisis Económica Que vive Argentina Argentina Con una de las frases Con una de las frases más potentes Y recordadas De su campaña Así anunció Javier Milei El estreno De su nueva serie La que abordará Su estrepitoso camino A la Casa Rosada El señor presidente De la nación Doctor Javier Milei El adelanto Compartido por el propio mandatario Muestra parte De sus frases más icónicas Y polémicas En diferentes canales De televisión Un registro Que se volvió Rápidamente viral Al otro lado De la cordillera Bueno yo soy Javier Milei No seré famoso Como economista Pero sí como rockstar Cuando yo empecé A hablar en televisión Ser liberal Era mala palabra Con el eslogan De cero a presidente El fenómeno Que cautiva al mundo La serie será transmitida De forma exclusiva A través de X En un claro guiño Al dueño De la red social Y amigo del presidente Elon Musk En conversación exclusiva Con 24 Horas Santiago Oría El director de esta serie Y publicista del presidente Explicó que su creación Nace desde la misma Campaña presidencial Fui juntando muchísimo Material de archivo Muchísimas grabaciones Las cuales eran utilizadas Para el día a día De la campaña Para la publicidad Del día a día De la campaña Pero también siempre Con el plan A largo plazo De hacer luego Una producción Más cinematográfica Una producción Que contrasta Con los recortes Al presupuesto De la cultura Y el cine Llevados a cabo Por Milley En los primeros meses De su gobierno De hecho El Instituto El Instituto Nacional Para básicamente Para hacer a través Con una pobreza Con fondos totalmente propios Es un proyecto personal Es un proyecto Que lo financio yo mismo Con mis propios recursos Privados Acá no hay un peso Del Estado La serie buscará Estrenar su primer capítulo En los próximos 15 días Inaugurando así Una producción Centrada en la carrera presidencial De un líder Que a casi nueve meses De su llegada Sigue conmocionando Al vecino país La libertad avanza Viva la libertad A ver ¿Cuántas veces al día Recibe llamadas En su celular Ofreciéndole Planes telefónicos Ofertas de créditos Otro tipo de servicios ¿Tú quieres decir Responda? Varias 10 veces al día Y muchas uno No las contesta Por supuesto De hecho Hay mucha gente Que está bloqueando Esos números De su teléfono Pero se acaba De aprobar Una ley de protección De datos personales Y entre otras cosas Lo que busca poner Es fin A esas Molestas llamadas El futuro De los celulares Y las llamadas Que recibimos En ellos Dará un vuelco Esto es un cambio Tectónico En términos prácticos Podría decirse Que va a ser Un antes Y un después Tras siete años De extenso debate Se aprobó La ley de protección De datos personales Una ley Que entre otras cosas Permitirá ¿Aló? No No necesito Cambiarme de plan De celular Gracias Decía Una ley Que entre otras cosas Permitirá ¿Qué es eso? ¿Aló? No No necesito Un crédito de consumo Muchas gracias ¿Aló? ¿Que si ya tengo Un nicho familiar? Bueno En fin Por aquí Le cuento mejor Que la ley De protección De datos personales Entre otras cosas Permitirá poner fin A esas molestas llamadas Spam Que tanta gente Recibe en su celular ¿Pero en otros países Te pasa? ¿De dónde venía? Corea del Sur En Corea A lot Sé que en Corea Sí reciben muchos Como lo que le ocurre A ese joven surcoreano Pero aquí en Chile Donde pasa mucho Como en un día ¿Cuántas te llegan más o menos? Siete Las corto la llamada Porque ya me agurre Ya es demasiado Me ha pasado Que he dicho No, bloqueo el número Y la misma persona Me llama de otro número Nos llaman porque Nuestra información personal Está en bases de datos Que son vendidas Una y más veces A distintos interesados Dentro de la jerga Se denomina como El petróleo Digital Porque básicamente Es una materia prima Que se puede revender Dos, tres O n veces La ley recién aprobada Regula que las empresas Utilicen nuestros datos Solo con el fin Para el que les fueron entregados No con otro fin Cuando yo registro mis datos En un formulario Para hacer una compra La empresa O el anunciante O quien sea Debe decirme Estos datos van a ser Para A, para B, para C Y existe la posibilidad De que los venda o no Y uno tiene que aceptar Y decidir eso Pero la ley También regula Al tratamiento De toda esa información Sensible de las personas Se establece por ejemplo El caso de las sentencias judiciales Pasado cierto tiempo El Poder Judicial Va a tener que tachar Los datos personales Como un derecho al olvido Por decirlo de alguna manera Que tienen las personas Pero volvamos a las llamadas spam ¿Qué quiere? Así contesta esta usuaria Digo ¿Qué quiere? Así ¿Con esa actitud? Sí, con esa actitud Si ya contesto así Entonces me dicen Pero señora, señora Pum La nueva ley Que entre muchas otras cosas Restringirá el uso de datos Como números telefónicos Incluye la creación De una agencia Encargada de recibir denuncias E impartir justicia Con multas Que llegan hasta 20.000 UTM Más de 1.300 millones de pesos Si la falta es gratis Ahora Eso Como les decía hace un rato No va a pasar mañana Pues la ley Entrará en vigencia En el año 2026 Por eso es que Otro proyecto Que aún está en trámite Sí busca detener Las llamadas spam Pero de manera inmediata Hay otro proyecto de ley Que es chavo de spam Que se le puso De ese nombre Debería salir De aquí a fin de año Si es que los tiempos Legislativos Lo permiten La ley de protección De datos personales Recién aprobada Era un compromiso Adquirido Cuando Chile Ingresó a la OCDE Hace 14 años Y eleva Nuestro nivel normativo Homologando al país Nada menos Que con el reglamento General de protección De datos De la Unión Europea Hay preocupación En Colo-Colo La fiscalía anunció Que formalizará A nueve jugadores Y al presidente De blanco y negro Aníbal Mosa Por el caso De licencias De conducir Irregulares Obtenidas En la municipalidad De Nancagua El ex director De tránsito Y actual candidato Alcalde Quedó en prisión Preventiva Por el delito De cohecho Fueron las declaraciones Del presidente De blanco y negro Y de nueve jugadores De Colo-Colo Además de la indagatoria De la PDI De Rancagua Los que dieron pie A la formalización Del candidato independiente Alcalde por Nancagua Aníbal Valenzuela Caris ¿Sabía que conseguir Esta licencia Era un delito De esa forma? ¿Es verdad Que compraste Una licencia falsificada? Todos declararon Como imputados Y reconocieron Al ex director De tránsito De Nancagua Como la persona Que les otorgó De manera irregular La licencia De conducir Efectivamente En reiteradas ocasiones Y entre ellos En gran cantidad De casos Que corresponden A jugadores Del club deportivo Colo-Colo Se le otorgaba Licencias de conducir Sin cumplir Con los trámites Legales Es decir Sin realizar Las prácticas En la calle Para ver como conducen ¿Cierto? Ni teóricas Ni médicas De ninguna característica Me imagino Que la mayoría Colo-Colina aquí ¿O no? El caso del presidente De blanco y negro Es aún más complejo Según las pericias Realizadas por el equipo De alta complejidad De la PDI De Rancagua Ni la huella dactilar Ni la firma En su licencia Le pertenecen Las pericias Realizadas por el Laboratorio Criminalística Demuestran de manera Feaciante Que el imputado Puso su huella En dos de las fichas Para la obtención De la licencia De conducir Una de ellas Correspondientes Al señor Aníbal Mosa La fiscalía Formalizó al candidato Alcalde Por 11 delitos De entrega De licencia De conducir Adulterada Y un delito De cohecho Además Anunció La formalización De Aníbal Mosa Y nueve jugadores De Colo-Colo La fiscalía Dentro de los próximos días Va a solicitar Audiencia De formalización De investigación En contra De aquellos Es decir En contra Tanto de algunos De los jugadores De fútbol Como asimil Contra el presidente De dicha institución También es un delito Contemplado La ley Del tránsito Que es básicamente Cuando una persona Conduce O utiliza Una licencia De conducir Sabiendo que fue obtenida Sin cumplir Con los requisitos Legales Ahora el partido Se juega En dos canchas En el tribunal Se decretaron 120 días De plazo Para el cierre De la investigación El candidato Alcalde Hará campaña En prisión Preventiva Justo en el inicio De la propaganda En Colo-Colo En tanto Alista la formación Para enfrentar El torneo La Copa Libertadores Y también A la justicia La corte de apelaciones De Valparaíso Ordenó a la Seremi De vivienda Demoler las casas De la toma Emplazada En el terreno De Alejandro Correa El empresario Que fue asesinado Por un sicario El año 2020 El fallo Le dio un plazo De un mes Para notificar A los usurpadores Y para ejecutar Su propia orden Dictada hace tres años Es el caso Que remesió La historia Del sistema judicial En Chile Un crimen Más allá De un asesinato Mayo de 2020 Y el empresario Alejandro Correa Era abatido En la puerta De su casa En Concon Tras interponer Una demanda Para recuperar Un terreno De su propiedad En Quilpue Investigación Que dejó A cuatro condenados Tras las rejas También se sumó Luis Alarcón Formalizado Por loteo irregular Y usurpación No violenta En 2021 Aseguraba Desconocer La ilegalidad Del asentamiento No lo sabemos A nosotros Nadie nos ha notificado Nosotros tenemos Una interpretación Tenemos documentación Que nos dice Lo contrario Pese a los fallos Judiciales A más de cuatro años Del sicariato La usurpación De las ocho hectáreas Del terreno Se mantiene Luego de enterarnos Que estaban Catastrados Ya como campamento Por parte del serbio Entonces la familia Decide recurrir Una vez más A la justicia Mimbo hicieron Ejecutar Y cumplir La orden de demolición Y en definitiva Se respete La ley De urbanismo Y no la ley De la selva Desacoger el recurso De protección Interpuesto por la familia Correa La corte de apelación Esteban Paraíso Ordenó a la Ceremi De vivienda Demoler las 44 viviendas Instaladas en el predio El fallo establece Que fue la misma entidad Que en 2021 Resolvió la demolición Pero que en tres años Omitió su obligación Es una negligencia Es una falta de servicio Por parte de la Ceremi Desconocemos cuál Es el verdadero Fundamento Que se esconde Detrás De estos tres años En que no se ha ejecutado Dicha orden Esperamos que el Ministerio De vivienda No persevere En otras instancias Judiciales Y de esta forma Aporte a la solución De este fenómeno Complejo Que son las tomas De terreno Y contribuya A que se restaure El imperio del derecho La corte determinó Que las obras ilegales No cuentan con solicitudes De permiso De edificación O loteo De la dirección De obras de Quilfue Tampoco cumplen Con el plan regulador Comunal Sobre todo En el uso del suelo No óptimo Para levantar viviendas La corte de apelaciones Declara Ilegal la omisión De no ejecutar La resolución Y en caso Que se niegue A cumplir Esta decisión La autoridad Incubriría En desacato También hay que tener Presente Que las Ceremi No son órganos Que tienen Herramientas Operativas Recursos suficientes Y tienen que Pedir auxilio De otros organismos Para llevarlo Partiendo por ejemplo Con la fuerza pública Un mes Tiene el organismo Para notificar A los ocupantes De la demolición Esto si la Ceremi De vivienda No apela Durante los próximos Cinco días Por ahora Se revisan Los fundamentos Del fallo Sin embargo Existen primeras luces Del camino Que seguirán Estamos en este momento Evaluando Si corresponde O no apelar En general Yo creo que Lo más probable Es que no apelemos Nosotros queremos Ver la mejor manera De hacerlo Porque hay que cuidar A los niños Hay que cuidar A todas las personas Y esto no es algo fácil La familia De Alejandro Correa Ve con esperanza Que se cumple El dictamen De la corte De ser así Impulsarán un proyecto En beneficio A los habitantes De la comuna En los terrenos Que fueron el origen De un crimen Que conmocionó A todo el país Chile elige Tu barrio Tu comuna Tu región Si tenemos elecciones Este 26 y 27 de octubre Será el momento De elegir Varios cargos ¿Cuáles son? Estamos hablando De alcaldes Concejales Gobernadores Regionales Y consejeros Regionales El servicio electoral Está publicando Las listas De candidatos Ojo Que todavía Los tribunales Electorales Están verificando Que cada postulante Cumpla con todos Los requisitos Pero miremos Algunos datos ¿Cuáles son Por ejemplo Las regiones Con más candidatos A gobernadores? Una de esas regiones Es la región De Coquimbo Con nueve Postulantes Pero también La región metropolitana Tiene varios candidatos Estamos hablando De ocho Ahora Por otra parte Tenemos las regiones Con menos candidatos Postulantes A gobernadores Regionales Estamos hablando De Aysén Y Los Ríos Con solo Cuatro postulantes Recordemos Que este 2024 Es la segunda oportunidad Donde elegimos Gobernadores Regionales Pero avancemos A la elección De alcaldes La Serena Es la comuna Con mayor cantidad De candidatos Alcaldes ¿Cuántos son? Once personas Y ahora bien Santa María Y Curaco De Vélez Son las comunas Con menos postulantes Solo una persona Está optando Al cargo De alcalde Revisadas las cifras Miremos Cómo se iniciaron Las campañas Este día Miércoles El ingenio Fue protagonista Como nos cuenta La nota De Agustina Álvarez Banderas Bocinazos Y panfletos En algunos puntos Fotos y selfies En otros En bicicleta Al volante O caminando Llegaron los candidatos Y el aroma de campaña Ya se siente En todo Chile Las campañas Formalmente Se iniciaron En esta jornada Con miles De postulantes Como protagonistas Algunos Con la intención De llegar Al sillón municipal Otros Con los ojos Puestos En la gobernación Regional 1416 horas Quedan para el evento Reloj Electoral Que ya suma Polémicas Tensiones Y sin duda Mucha creatividad ¿Qué? No es el profesor De volver al futuro Sino el candidato Mario Chicardini Aplaudido guiño A la famosa película Que dio la vuelta al mundo Inconfundible Locomotor En donde su yo Del presente Se enfrenta Al del futuro Para promover su nombre Como posible alcalde De copia pop La izquierda Quiere confundir A los vecinos Por acá Marcela Cubillo Sigal La original Otro medio De transporte Está buscando Despejar La posible Confusión Que un nombre Genera En las condes Porque allí Dos Marcela Cubillos Aspiran Al sillón municipal Por eso Estaban Con el rostro De la ex ministra Recorrer a la comuna Para diferenciarse De la candidata Del pacto Izquierda Ecologista Popular Estrategia Que no es la única Que sorprendió Que nunca más Esta comuna Se ha considerado Un trampolín Político Si, un trampolín Ubicó en el centro Cívico De la municipalidad La candidata Catalina San Martín La crítica Apunta Que las condes Se convierten En una catapulta Si es que Marcela Cubillos Logra Una importante Votación Escenario Que otros Proyectan Con otro Candidato Actual Gobernador Metropolitano Claudio Orrego Que busca Su reelección Que en el país De los promesas Aquí se han hecho Obras concretas Y que en el país De las oficinas Nosotros hemos dejado Los pies en la calle Si tú preguntás A mí Esa es mi mejor Que España La contienda Por la gobernación Metropolitana Será al rojo Entre los nueve Candidatos Que estarán En la papeleta Y aunque Orrego No es la carta Oficialista Los explícitos Apoyos De ese sector Han afectado La postulante Del conglomerado Del gobierno La contienda Es desigual Y muy desigual En la vereda De enfrente El representante De Chile Vamos Francisco Que disputará Sus votos Con la carta Republicana Macarena Santelices Esta gobernación Que me va a tocar Liderar Le va a dejar Un legado A la región Metropolitana La región Necesita sentido De urgencia Y compromiso Total Si enciende Su radio No se sorprenda Los guindos Superaron Todas las expectativas Las actuales autoridades Que buscan Su reelección Solo podrán hacerlo Cuando falte Un mes Para la elección Como en Viña del Mar Niñoa O Maipú En donde la oposición Buscará arrebatarle El sillón Al frente amplio Ya nos tocará Entrar en ella Pero solo podemos adelantar Que hemos tenido Avances considerables En la comuna En Maipú Danomit se enfrentará Al candidato republicano Enrique Basaletti Ex uniformado Que asegura Que la seguridad Será el sello De su gestión Para combatir La delincuencia La seguridad Es la idea Fuerza De muchos candidatos Como los representantes De Chile Vamos Que en una comisaría Anunciaron su compromiso Para enfrentar A la delincuencia De jueves Será el turno Del pacto Contigo Chile Mejor Oficialismo Más la DC Que presentará A sus candidatos La idea Es que den a conocer Sus propuestas Para enfrentar En octubre A la oposición Todo cuando el ingenio Marcó un punto En este primer día 59 jornadas De la elección Y hace pocos minutos Los partidos De Chile Vamos Iniciaron formalmente Sus campañas De cara A la próxima elección Lo hicieron En una actividad En el centro De Santiago Señal De la importancia Que tiene esa comuna Para el conglomerado En la próxima elección Municipal Chile Vamos Se vio enfrentado A una dura negociación Y en varias comunas Y regiones Deberá enfrentar A cartas Del partido Republicano En el lugar Algunos postulantes Tomaron la palabra Aunque fue Su casi segura Candidata presidencial Evelyn Matei Quien se convirtió En la principal oradora De la noche Revisemos las palabras De Matei Y despedimos Este bloque Luego Con una mirada A lo que buscan Los ciudadanos En esta próxima elección Quiero ser súper categórica No debemos permitir faltas A estándares éticos Y a la probidad No podemos aguantar eso De ninguna manera Devolvamos la esperanza A nuestros compatriotas Eso es lo que tenemos que lograr Así que A trabajar Y a ganar En octubre Un abrazo Y viva Chile ¿Qué sueñas para tu comuna? Mi sueño más grande Volver a ver Las aguas del río Donde mis hijos Alcanzaron a bañarse Más un poco La seguridad Porque a veces En las noches Es difícil salir Porque A veces tenemos miedo Cuando volvamos a casa Y No sabemos Si vamos a volver Salud o no En el ámbito de salud Ojalá Mejorar La llegada De más especialistas 24 horas Reportajes Fútbol más Es una iniciativa Que busca insertarse En barrios vulnerables Y generar espacios Para construir comunidad A través del deporte Experiencia que lleva 16 años en Chile Cuenta con 40 mil participantes En 10 regiones Un modelo Que se ha replicado En 6 países Y ha formado A más de 140 mil niños En todo el mundo ¿Cómo lo hacen? Veamos Hemos llegado A una de las poblaciones Quizás más Estigmatizadas De la región Metropolitana La José María Caro Acá lo espejo Para responder una pregunta ¿Puede una buena iniciativa Cambiar la calidad De vida de las personas? ¿Puede hacerlo el fútbol? Lo vemos En la siguiente historia ¡A entrenar chicos! ¡Bien! Alessandra ¿Vas a ir a entrenar? Sí, sí voy a ir Ya, arréglate entonces En las entrañas De los espejos Se teje una historia De esperanza Aquí En la población Santa Olga Donde viven Alessandra y su familia Y donde el fútbol Es parte central Mi equipo favorito Es la U Una pasión Sí Porque desde chico Mi papá me enseñó A jugar Por el primer deporte Que aprendí Siempre le ha gustado el fútbol Incluso antes iba A otro A otro club A jugar Porque mi hijo no sale No sale a la calle Acá porque acá es peligroso Acá está el cementerio Vienen a enterrar a gente Disparan Han llegado balazos Acá a la casa El entorno es clave Como dice Catery Lo espejo que cuenta Con 98 mil habitantes Sufrió el 2023 Más de 3 mil Delitos violentos Narcos funerales Episodios que terminaron Con balaceras Que muchas veces Atravesaron paredes Como estos hogares Aquí está El 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 balazo que llegó Ahí está el hoyito Estábamos sentados Aquí conversando Fue como las 4 de la tarde Y el funeral Acá en el cementerio Metropolitano Y se pusieron a disparar Y no llegó el balazo Aquí cayó Rebotó aquí Ahí donde está el piquete Y rebotó hacia allá Que estaba mi hija Con el En el sillón sentado Revertir el paradigma Cambiar el estado de las cosas A veces comienza Acompañando a nuestros hijos En sus sueños Ahora vamos a la cancha Que acá el villa Que la arreglaron Porque está súper fea Pero ahora está buena Vamos con mi hijo A la fundación Fútbol Mar Que está hace un mes y medio Acá Y genial Caterin ¿Cómo estás ahí? Mucho gusto Claudio Hola Cuéntame cuál es Alexandre El de Chor Rojo ¿El de Chor? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo andas jugando fútbol? Sí Le pega un poquito Iniciativa que se ha replicado En seis países Más de 140.000 niños Han sido parte en todo el mundo De Fútbol Más Fundación que lleva en Chile 16 años Acá son 40.000 los participantes En diez regiones El motor Insertarse en barrios Y utilizar sus espacios deportivos Para generar comunidad Acá hay un gran trabajo territorial Desde el punto de vista De las visitas El acompañamiento Del ir casa a casa Invitación a invitación Con los actores clave Con las comunidades De estar acá De estar en la cancha De estar en los horarios Que la comunidad Tiene disponible Ahora ¿Para qué ocupamos Las tarjetas verdes? Joan Cuando hacen una acción buena Ya Una buena acción Como por ejemplo Nómbrame una Cuando ayudan al compañero Cuando se cae Por ejemplo Cuando ayudamos al compañero Cuando se cae Trini Cuando Cuando hacemos algo Algo bien O cuando Cuando No No decimos algo malo Nosotros trabajamos En lugares En situación de vulnerabilidad Y por supuesto Que nos hemos encontrado Con situaciones complejas Que nos han llevado A tomar la decisión De por el día Suspender las sesiones Y nosotros tratamos De respetar eso Porque Los ocho veces Que funciona el programa Eso nos estará pasando Una o dos veces Solo en Santa Olga Hay más de tres mil hogares En situación de vulnerabilidad Entre risas y deporte Se da el primer paso Y que mejor Que hacerlo con un profe Que también salió adelante Tuve opciones Tuve personas Que me ayudaron Con buenos consejos Y ahí uno los toma Y logra quizás salir de ese mundo Que tampoco creo que Yo no lo veo 100% negativo Creo que las personas Que salimos de ahí O que estamos insertos En ese mundo Aprendemos Con estas cosas Con proyectos Que sean Que estén los niños Con No sé Por ayuda De la municipalidad Pero Con estas cosas La municipalidad Y las fundaciones Tienen como que apoyar Sobre todo En poblaciones Vamos Hola Laura Hola ¿Cómo está ahí? Bien y usted? Bien bien ¿Cómo está ahí? Bien bien Al entrenamiento ¿Cómo está ahí? Sí vamos Estamos listos ¿Sí? ¿Listo vamos? Chao 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 Lidán Chao Chao ¿Es por allá? Sí, derecho Nos vamos Al entrenamiento Desde un tiempo hasta ahora Habido cambios En realidad Porque éramos una población Muy mal nombrada Y muy mal mirada Pero ya hemos ido De a poquito Evolucionando Laura es nacida Y criada En la José María Caro Estigmatizada por décadas Esta población Fue una de las primeras Intervenidas Por el proyecto De Fútbol Más Hace más de una década En una colaboración Que sigue hasta hoy La alegría está intacta La esperanza No solo de niños También de adultos Como Laura Y Don Pepe Uno de los más entusiastas Colaboradores Del proyecto Evolucionar Junto al fútbol De Fútbol Más Y la fundación Para mí Me trae muchos recuerdos positivos Salir afuera con ellos Acompañarlos Su primer gol Para mí Me dejó recuerdos Bien gratos Cuidado Básicamente Es un local Bien sencillo Familiar Lo trabajo yo Con mi esposa Que también ha sido Una gran ayuda En lo que yo hago En mis actividades Lo más sorprendente Para mí Ha sido Niños adultos Que han salido Del programa Han pasado por el programa Y han llegado aquí A comprarme Y ellos me conocen a mí Pero yo no los recuerdo Entonces me dicen Hola Don Pepe Hola ¿Cómo estáis? Bien Ya no te conozco Ah no se acuerda de mí Yo estuve en Fútbol Más Yo estuve en Peque Yo estuve en Mini Yo estuve en Infantil ¿Me entiendes? Entonces Prácticamente Han pasado Generaciones Por la cancha Que a uno Lo recuerdan Con cariño Don Pepe Atiende su local Y es taxista Entre medio Vuelve a las canchas Y como dice Recibe el recuerdo De quienes Algún día Fueron parte De Fútbol Más Como un círculo De la vida Los niños Que corrieron En estas canchas Han podido desarrollar Su talento Como Gigi Giselle Quien hoy es Futsalista profesional Ahí me ayudó Por ejemplo La personalidad Por ejemplo Ayuda a crear vínculos Ayuda por ejemplo A pedir el balón A tener control A controlar también La personalidad Porque hay gente Que se ilustra muy rápido Y aquí el fútbol Más Igual te ayuda A calmar Como las revoluciones ¿Cómo se sientan Ustedes Empezando por ti Anto ¿Cómo te sientes Hoy día? Pero con un deporte ¿Cómo te podría describir? ¿Y cómo lo podría hacer? ¿Maili ¿Cómo te sientes Hoy día? Según deporte Como si fuera A meter un gol ¡Guau! Muy bien A ver profe ¿A quién usted va? Yo le voy a dar Una tarjeta verde A todas y todos Por venir hoy día Por participar Por portarse Supamente bien Y sobre todo ¿Por qué? Por divertirse La tarjeta verde De fútbol Más Se ha vuelto un símbolo En estadios y canchas Se hizo conocida El 2015 En Copa América Y su espíritu Se extiende ahora Por estas multicanchas Los colores La alegría del deporte La participación De los padres También es clave Lo vimos el martes En Santa Olga Este jueves En la José María Caro Y lo presenciaremos Este sábado En el partido Entre ambas poblaciones ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte! 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 Mi nombre es Amy Mi nombre es Catherine Y le queremos dar la bienvenida A fútbol Más A nuestro primer encuentro Como liga Que lo invitamos A participar Y que lo disfruten Muchas gracias Hasta que nos acompañe ¡Fuerte! ¡Fuerte! Entre los protagonistas De nuestra historia Cuando hay apoyo Cuando hay apoyo Cuando hay cariño Cuando hay entusiasmo Cambia la realidad El fútbol Cambia la realidad De la gente A pesar de que Los espejos Sufre un duro panorama Por la violencia Y tiene casi un 30% De vulnerabilidad económica Son estas iniciativas Las que ayudan A cambiar El estado De las cosas Este proyecto Es una de ellas Donde se confirma Que si se puede Transformar vidas A través Del fútbol Para 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 Te lo digo Te lo digo De verdad Está Está bueno Está bueno Ya Más Era Más 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 Este fue el tenso momento que marcó el intento de destitución de la mesa de la Cámara de Diputados que lidera Carol Cariola. La censura fue rechazada, pero las críticas a la acción que promovió el diputado Johannes Kaiser fueron durísimas. Para con tu payaseo, le dijo la diputada Erika Olivera. Kaiser impulsó la destitución luego que el presidente del Partido Comunista asegurara que en Venezuela no existe una dictadura, a diferencia de la posición del presidente Boric, que sí calificó con esos términos el régimen de Nicolás Maduro. La censura fue calificada desde diversos sectores como un gustito y un show innecesario por los parlamentarios que finalmente le pusieron freno a la idea de sacar a la cariola de la presidencia de la Cámara. De hecho, la parlamentaria comunista, que ha respaldado la postura del gobierno por Venezuela, recibió el apoyo de legisladores de diversos partidos que rechazaron la acción por 81 votos en contra y 38 a favor. Han votado a favor de un partido que ha guardado silencio ante los insultos más espantosos que ha recibido nuestro presidente de la República, que no es mi presidente de la República porque yo no lo voté. El Partido Comunista ha guardado silencio. Y aquí vienen y dicen que están defendiendo la democracia. No, no han defendido la democracia. Lo que hay es un acto de intolerancia respecto de cualquier visión distinta. Quiero valorar y agradecer a todos aquellos parlamentarios y parlamentarias de oposición, aquellos parlamentarios y parlamentarias militantes incluso de partidos de derecha que no estuvieron disponibles para hacerse parte de lo que hoy día se estaba configurando como una gran injusticia. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a las noticias, le contamos que esta tarde se registraron barricadas incendiarias al costado de la línea férrea. Esto empadre las casas región de la Araucanía. En las imágenes, fíjese bien ahí, se ve como este grupo de personas con lienzo mientras otros colocan los neumáticos para prender fuego. Todo esto ocurre solo segundos antes de que un tren de pasajeros de la empresa F pase por el lugar. Fíjese, muy peligroso todo lo que ocurre ahí. Uno de los involucrados lanza combustible alcanzando uno de los vagones por las llamas. El municipio señaló que van a poner a disposición de la fiscalía los registros, esto que estamos viendo precisamente, para que quienes participaron en estas barricadas sean detenidos. Acá hubo un atentado que es muy grave. Bueno, desde EFE indicaron que el tren no presentó mayores daños, afortunadamente, y que el servicio siguió con normalidad. Verdaderamente, este tipo de hechos vandálicos ocurridos en paz de las casas, no los podemos tolerar. Han puesto en riesgo la vida de personas adultas, de vecinos, de jóvenes, de niños, que utilizan este medio para llegar a sus hogares. A pocas semanas de fiestas patrias, miles de chilenos buscan destinos para disfrutar el feriado. Claro, y uno de los principales atractivos en el norte del país es el desierto florido, que este año podría mantenerse durante el mes de septiembre. Un lugar que siempre sorprende es el desierto de Atacama. Debido a lluvias ocasionales durante el otoño, a comienzos de julio emergieron flores en algunas zonas cerca de Copiapó. Gran parte de estas plantas tienen dos, tres, cuatro, seis botones de flores. Las hojas todavía están en un buen tamaño, por lo tanto, uno dice, esto va a seguir dando floración por lo menos cuatro semanas, cinco semanas más. Así luce el sector de travesía a un costado de la Ruta 5 Norte. En pleno invierno, hay especies como la pata de guanaco, reconocida por su intenso color fucsia. La fauna también disfruta con la belleza de su hábitat. Es un detalle de la naturaleza que uno no se espera en el desierto, poder observar cómo florece con estos colores tan impresionantes. Ellos me trajeron para ver esta contemplación, este silencio y esta maravilla. ¿Pero qué pasará en septiembre? Para las fiestas patrias es probable que haya floraciones, sí, acá y haya activación y algunas floraciones al sur de Huasco. Hoy día aquí en Caldera lo que hay son algunas pequeñas floraciones localizadas, pero esperamos que en los próximos días podamos ya tener claro dónde hay una mayor floración para poder ofrecer los servicios a los visitantes nacionales y del extranjero. Puede que lo de esta temporada no sea significativo, a diferencia de años anteriores como 2015-2017, donde el desierto florido despertó en su máximo esplendor. De todas formas, por más acotado que sean los tramos con vegetación, sigue siendo un fenómeno que encanta y atrae visitantes de todo Chile. El desierto florido es uno de nuestros atractivos turísticos más importantes. Pueden hacer todas las consultas respectivas para poder o derivarlos con los servicios turísticos formales que son tremendamente importantes, que son quienes saben también dónde están las flores, cuáles son los ciclos, cuáles son los mejores horarios, los mejores senderos. Pero ante la eventual masiva llegada de turistas, se reitera que quien provoque daños a la flor y fauna del desierto se expone a multas. Las recomendaciones habituales, no salirse de los senderos, no pisar las flores, no corten las flores, por favor, llévese la basura, deje los lugares más limpios que los que los encontró. Ya lo sabe, si está interesado en recorrer la región de Atacama para el 18, además de sus lindas playas, podrá deleitarse con estas postales y el contraste de colores que por ahora siguen presentes en algunas zonas del desierto más áriodo del mundo. Este jueves se concretará el pago anual del bono al trabajo de la mujer para mujeres y jefas de hogar de familias más vulnerables. Montos, modalidad de pago y toda la información, ¿dónde la encuentra? En 24horas.cl. Bien, nos despedimos como siempre dándole las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía, llegan nuestras teleseries Yo de Ciudad Mar y todo por mi familia. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.